Muy bien, vamos a cambiar de onda, ¿te parece Silvia? Claro, mate y café, mira Oliva ya abre todo para preparar el mate. Mate y noticias, mate y noticias. Buen día Eduardo, yo espero que hoy me convive con un mate, porque usted nunca me convida. No, no, no. Peléalo, peléalo. Es que no convive. Lo que pasa es que lo vestir, lo vestir, a él y le da algo. No, pero les tengo que contar una cosa, yo a Daniel Migani ya le conté. Le convidó. A Migani le convide. No, pero ya no lo voy a hacer más, porque mirá. Medio que me enfermé esto. Yo desde la pandemia, como consecuencia de la pandemia, no comparto más mates con nadie. Traigo certificado médico. No comparto más mates con nadie, porque no, ¿quién me da la garantía que vos no tenés un virus, una bacteria, un bicho dando vueltas por ahí? Se contagia y después me va a contagiar, porque estamos ahí próximos, no. Pero perdón, ¿un certificado médico que dice que no tenés nada o que tenés algo? No, que dice que no tengo nada. Ah, bueno. Eso es el certificado médico que va a pedir el Consejo Deliberante, posiblemente, por el tema de la rinoscopia. Que las anticipamos acá. Eso está bueno recalcarlo. Eduardo Bocco lo trajo en exclusiva como primicia, primer medio que lo tomó. El lunes a la mañana hablamos de eso. El lunes a la mañana. El domingo yo lo había sacado en Perfil. En el diario Perfil escribimos una nota sobre el tema y volvemos. Pero ahora sigue la cuestión, no termina ahí. A ver, perdón. Están muy peleados, están muy peleados, déjame dar un natito. Sí, sí, dale, dale. Están muy peleados, están muy enfrentados por el tema oficialistas y opositores. Entonces, el oficialismo avanza con esto de la rinoscopía, quiere que todos los candidatos y todos los que resulten electos se hagan una rinoscopía. ¿Y qué pasa? El peronismo va con esa postura. Sin embargo, el radicalismo prepara un contragolpe. A ver. Un contragolpe fuerte. Acomódense en la silla, no se enojen, está prohibido gritar y tirar la mesa. A ver, ¿qué prepara? Quieren pedirle a todos los candidatos antecedentes penales que no tengan vínculos. Ninguno de los candidatos ni de los funcionarios que tengan vínculos con delitos de abuso sexual ni de pedofilia. Bueno, eso está bueno. Pero es fuerte, porque... A ver, me queda picando esta pelota, Eduardo, porque... Parece una guerra mafiosa, ¿no? Hacemos por Córdoba, tira la pelota diciendo que van a pedir rinocopía porque ellos sostienen que hay, lo dice el mismo Diego Casado, que hay candidatos de la oposición que no pasarían ese test de drogas. Sí. Lo que dice, junto por el cambio, es que habría candidatos del oficialismo que tampoco pasarían el test de pedofilia, el abuso. Claro, es eso lo que dice. Ahora... Pero discúlpame. Están diciendo eso. Están redoblando la apuesta. Claro. A ver, estamos... No sé, no sé conmigo. No, 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 lo que voy yo es lo siguiente. ¿No estamos mezclando peras con manzanas? Digo... Es campaña sucia. Es campaña sucia. No, eso está claro. Es tema de campaña sucia. Porque estamos, a ver, estamos hablando de hechos que son delitos... Graves. Gravísimos. Muy graves. Pero son delitos. Vamos al caso de Jay Mamon, que es el más reciente. Que por eso lo han sacado. Que prescribió. Con estos temas y el de Coraza. Que prescribió. Entonces, desde el punto de vista judicial, el tipo puede decir, che, yo estoy limpio porque, digamos, la justicia no tiene nada contra mí hoy, porque es un delito que prescribió. Yo te digo lo que pasa. Acá lo que quieren es desafiar, torear y poner en evidencia algunas situaciones. Lo que pasa es que el consumo de droga es un delito absolutamente de distancia privada. Absolutamente. Si es delito, no es delito consumir, pero... Ese es el tema, Eduardo. Porque a mí me parece que acá estamos en un problema. Porque de un lado el oficial... De Guatemala aguate peor. De un lado el oficialismo ataca a los consumidores en vez de preocuparse. A mí lo que me preocupa es si hay políticos vinculados al narcotráfico, no políticos vinculados al consumo. Es una cosa menor para escracharlos en público, en el barrio. En el medio de todo esto, que es muy lindo para el público, para nosotros, para los periodistas, y hasta ahí. ¿Qué pasa con la gente? Porque los cordobeses no pueden andar por las calles porque la inseguridad... No, seguro, no. No están preocupados por el bienestar de aquellos que lo votaron. Porque ellos están ahí por votos. Bueno, una cosa me quita la otra. A ver, yo creo personalmente que un análisis, rinoscopía, o llámale como quieras, sí debería ser pertinente en el caso, por ejemplo, de la policía. Fuerza de seguridad que portan armas, que tienen que tener un análisis mucho más riguroso, desde lo profesional, psicológico y demás. Ahora, después, el resto, voy a decir instancias privadas. Alfredo, disculpe, me interrumpa. Alfredo, es tan trucho lo que está haciendo Diego Casado, que ayer hablaba con una médica especialista y escuchaba que la rinocopía no existe más. Voy a escuchar. Es una falacia, ni siquiera... La rinocopía puede detectar cualquier cosa con la inflamación de las fosas nasales, no solamente del consumo. Casado se colgó de este tema. Voy con una información. Sí, sí. Casado se colgó de este tema. ¿Por qué? Porque él presentó el proyecto en el año 2020. Yajora, o un asesor de Yajora, lo tomó ahora, sin que supiera Casado, sin consultarlo a Casado, tomaron el artículo 5bis del proyecto de Casado, que era larguísimo, extenso, y pusieron este tema de la rinoscopía. Ahí Casado se dio cuenta que el proyecto era de él y salió con el tambor a dar la vuelta olímpica. Claro. Pero se colgó del tema para tener prensa. Básicamente ha sido así, muchachos. Bueno, y los medios de prensa también hablamos sobre ese tema y por ahí desviamos el interés de otras cosas. Es simpático. Y lo otro es delicadísimo. Sí. Delicadísimo. Estamos hablando de pedofilia, chica. Un delito absolutamente grave y absolutamente... Aberrante. Aberrante. Esto no lo he escuchado en ningún otro lado, Eduardo. Lo que vos estás haciendo aquí es exclusivo. Junto por el cambio vos vas a proponer otro proyecto. Están analizando con eso y por las dudas lo empiezan a tirar en los medios públicamente ante la opinión pública. Pero las personas que me dieron el informe a mí son calificadísimas dentro de Junto por el cambio. Bueno, a ver. Son... No son fuentes de la calle. Se entiende, se entiende. Si Casado va con el proyecto y la rinoscopía es porque sabe que a alguien, uno o varios, le va a saltar positivo. Digo, pregunto. Si Junto por el cambio va con el tema de la pedofilia es porque sabe que a alguien le va a saltar positivo. La viscacha. Digo, sin duda. No lo van a tirar porque... O para tener un tema de discusión, ¿qué te dicen los terroristas cuando vos les preguntás, che, ustedes están haciendo prensa con esto? ¿Qué dicen? No, estamos hablando de cosas fútiles, textuales palabras, cosas inútiles. ¿Por qué? Porque demoran estas discusiones, demoran las verdaderas discusiones de la campaña. Fecha de elección y un montón de cosas. Sí, la fecha de elección es por un lado, pero eso en 15 días se termina ese debate. El debate es el narcotráfico y el debate es la seguridad en Córdoba. Hace poquito hablé con juez, esta mañana temprano, haciéndole una consulta puntual precisamente sobre este tema. Me dijo que él no sabía nada, que estaba en manos de otros funcionarios. ¿Pero saben qué me dijo el juez? ¿Qué? Que él iba a la marcha de organizar por el arzobispado, la noche en tracción, se volvió una cuadra antes, cuando se enteró que estaba ya Ardora. No me siento con hipócrita. Oh, wow. Y se volvió. Bueno, dato, palabra del candidato. Es raro que el intendente participe en una marcha, es la primera vez que participa dentro de su mandato. Se ve que la iglesia todavía tiene peso y el tema realmente preocupa y mucho. Tiene mucho peso. Mucho peso. Perdón, si dice no me junto con hipócritas, significa que Yar Dora está en un lugar donde en realidad él de alguna forma avala el tema del narcotráfico. Y va a tratar de lavar la cara a un lugar donde se supone que se va a hablar en contra de él y en realidad él lo apaña. Me venía para acá, yo no tuve mucho tiempo para profundizar. Digo, si dice no me voy a juntar con hipócrita. Tampoco lo quería interpelar al candidato porque me dijo esto y dice la hipocresía del peronismo es que hace 23 años que está en el poder y no ha podido solucionar el tema de la seguridad en Córdoba. Y el tema del narcotráfico que era incipiente, hoy es una bolsa importante de corrupción y que tiene que ver mucho con la inseguridad. El Frente Cívico, es decir, el Partido Juez, vincula al narcotráfico cordobés con el Rosarino, ¿no? Hay que tener en cuenta ese dato. Pero claro, desde la oposición siempre es mucho más fácil tirar todas estas acusaciones sin demasiadas pruebas. Pero el oficialismo también embarró la cancha. Entonces estamos entrando en un contexto de campaña sucia de ambos bandos y que la verdad es como decía Silvina. La campaña sucia involucra a todos, estimado Andrés. Involucra a todos, todos son protagonistas de esta campaña. Pero menos lo que quiere la gente, menos la voluntad de la gente, porque ellos están ahí puestos por el voto popular. Pero yo te voy a decir una cosa, que esto va en contra teóricamente, ¿no? Hay un morbo que te lleva a consumir este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Hay un morbo en nosotros, en la gente y demás, que te lleva a consumir este tipo de cosas, este tipo de información, que no hace para nada bien al sistema democrático. Yo digo que atenta contra, no contra la democracia, pero sí contra la consolidación del sistema. Porque se terminan discutiendo tonterías como la de la rinoscopía, que no... Y pero, a ver, a ver, ¿por dónde pasa el morbo, digo, en este caso? Ponle que salga el proyecto y que le hagan el rinoscopía. Che, a ver quién es alto, positivo, a ver. Sí, claro. Está bien, pero no, a ver, si los medios lo tenemos, lo seguimos teniendo, porque la gente lo consume. La gente opina. Y sobre el otro lado, vos, por ahí, si tenés un tema de delito de abuso sexual y ya está prescripto, está terminado y demás, bueno, la ley te beneficia. Mira, les cuento un mensaje. Escribinos al WhatsApp, pero con tu opinión, tu reclamo, consulta de estos temas que estamos debatiendo. Al 351-564-4048, escribinos por WhatsApp, 351-564-4048. Muchos mensajes están llegando. Muchos mensajes, Silvi. Nati de Salda dice, ¿qué pasó con el sobrino del hijo? ¿No fue detenido por drogas? Y sí, fue detenido por drogas. Sí, venía conduciendo un vehículo de drogas. Entramos todos en esa campanita a discutir las cosas importantes. Claro, sí. Vos podés tener un pariente que está acusado por confusión. Vos con un auto de alta gama, sí, sí. Claro, no tiene nada que ver ni que un familiar de un, qué sé yo, de Chiaretti haya sido sorprendido yendo más fuerte de lo que la ley permite en su auto. Vos no podés acusar a un tipo por tanción de apellido. Pero por eso, si ambos, del oficialismo y oposición, el principal partido opositor o el principal coalición opositora se están tirando con cualquier cosa, esto hace que la gente empiece a pensar cualquier cosa también. Y también se desvía el eje, que es la cuestión económica. Y también se desvía el eje del peronismo noventoso y del radicalismo de esa época. Yo recuerdo las elecciones de 2007, cuando... De 2003, cuando el juez ganó la elección de intendente de Córdoba, salió un folleto, una especie de revista que era una basura, contando cosas de juez que tenía una hija extramatrimonial. Esa era la acusación, que tenía una hija fuera de su matrimonio. Siempre, siempre, se acusó y se sospechó de esa situación, de esa maniobra, de ese ardil, de esa maniobra artera, a dirigentes y dirigentas peronistas de primerísima línea. Ok. Siempre. Y después hubo nivelos del radicalismo groseros también, contra dirigentes peronistas. Y también contra Luis Juez, que ahora se han amigado. No, porque antes estaban distanciados. Sí, sí, sí. Bueno, campaña sucia, como pone de título nuestro compañero Eduardo Bocco.